Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Hay más deprisa y muchas cosas tienes que explicarme, amor, y empezando no contestas en celular, y me conformo escuchando tu mensaje de voz, mi amor. No quiero caer en ese juego, en el cual tú eres la presa y él es el cazador, dímelo, por favor, o deja el camino libre y una flecha indicando la salida de mi corazón. Y te devuelvo tus alas si quieres volar, te devuelvo tus labios pa' que puedas besar, te regalo todos los poemas que escribiste, para que se lo des a tu amor. Te devuelvo la ruta del camino a pasear, las canciones que me diste de Alejandro Sanz, te devuelvo los regalos que me diste, en mi cumpleaños o en cualquier ocasión. Yo creo que hoy termino tu forma de engañar, ya no puedes jugar con las cosas del amor, corazón. Con esa infidelidad te has vuelto muy popular, ay no me vengas de rodillas, suplicando perdón, corazón. No quiero caer en ese juego, en el cual tú eres la presa y él es el cazador, dímelo, por favor, o deja el camino libre y una flecha indicando la salida de mi corazón. Y te devuelvo tus alas si quieres volar, te devuelvo tus labios pa' que puedas besar, te regalo todos los poemas que escribiste, para que se lo des a tu amor. Te devuelvo la ruta del camino a pasear, las canciones que me diste de Alejandro Sanz, te devuelvo los regalos que me diste, en mi cumpleaños o en cualquier ocasión. Te devuelvo todo, te devuelvo todo, te devuelvo todo, te devuelvo tu amor. Te devuelvo todo, te devuelvo todo, te devuelvo todo, te devuelvo todo. Ay, te devuelvo todo, 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 te devuelvo todo. Te puedes quedar con ese hombre Ese que piensa conquistó tu amor Pero ese hombre no sabe Es que tú te brindas al mejor postor Sé que le miente diciendo que lo amas Como me mentiste a mí Pero al final saldrá la verdad Que tu vida es un teatro y solo sabes actuar Porque eres tú la impostora que juega al amar Te enamoras solo por jugar Con los sentimientos de los demás Y esa eres tú la que se entrega solo a lo material Por eso espero que algún día pagarás Por el daño que hiciste tú lo pagarás Y eso le gusta A Jesús vas que tú y vas Grande un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Eres tú, la que se entrega solo a lo material Por eso espero que algún día pagarás Por el daño que hiciste tú lo pagarás Porque eres tú, la impostora que juega al amar Te enamoras solo por jugar con tus sentimientos de los demás Y esa eres tú, la que se entrega solo a lo material Por eso espero que algún día pagarás Por el daño que hiciste tú lo pagarás Lo pagarás De nuevo Luis El Ángel Te vi y enseguida sentí que nació la ilusión Que encontró nuestras vidas No sé si sabrás quién soy yo Y seré lo mejor que acompaña en tus días No soy lo mejor que hizo Dios Pero tengo mi honor y mi alma sin heridas Y ayer otras penas pasó Y el tiempo las morró Sin dejarme señitas Si quieres saber quién soy yo Soy quien se enamoró De tu cara bonita No me conformo si eso es lo que deseas No seas sobarte y toma la decisión No hagas que el miedo el amor no permita Si no me quieres no me causes dolor La soledad para mí es un horror La vida si son dos se pasa más tranquila No soy quien para adivinar Lo que hay en tu pensar Lo que piensas hacerme Prefiero de mi nube caerme Y tener que verme como estaba sin nada Me han dicho que también me quieres Pero es que le temes a lo que dirás Pues no sé si ahora creerte Porque cuando uno quiere cualquier cosa va Enamorado puedes verme Pero si es que no vienes Ya no puedo esperar No digas cosas que al final son mentiras Piensa mejor en lo que te puedo dar Porque con el temor amalgas tu vida Si a ti un novio se te dé natural Me enamoré porque estás crecidita Porque eres muy bonita Porque puedes amar Romántico y enamorado Tu ángel No me conformo si eso es lo que deseas No seas cobarde y toma la decisión No hagas que el miedo el amor no permita Si no me quieres no me causes dolor La soledad para mí es un horror Por la vida si son doce pasa más tranquila Chulita Bachatea 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 Esto continúa Bucato Bucato ¿Dónde está? Bucato Bucato Esto continúa Sé que te siente atrapada en ese amor Llena de mucha amargura y de dolor Que tu vida es un infierno corazón Y que muere lentamente sin razón Mami no vale la pena, ya no sienta más de amor Que ese tipo lo merece de tu amor Ya no pierda ni un segundo, ven a mí mi corazón Que ese tipo es un bandido, es un ladrón Ven a mí Que a mi lado tu jamás me haces sufrir Ven a mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Tiene toda su vida por vivir No la eches a perder como si Tiene todo para conquistar mujer Un hombre que sea solito para ti No sigas perdiendo el tiempo Yo te quiero para mí Que ese tipo es un idiota, un infeliz Mami ven que yo te quiero Mami ven que yo te quiero, solo quiero ser de ti Ya no quiero que sigas viviendo así Ven a mí Que tu vida cambiará Ven a mí Ven a mí Ven a mí No soporto ni un segundo Porque sí Ven a mí 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 Mami Mami no vale la pena Ya no sienta más temor Que ese tipo no merece de tu amor Ya no pierda ni un segundo Ven a mí mi corazón Ese tipo es un maldito Es un ladrón Ven a mí Que a mi lado tú jamás me haces sufrir Ven a mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Ven a mí 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 No lo pienses más Y ven para acá Que yo te daré La felicidad Por favor, mi amor Por favor, mi amor Ya no es fácil Que yo tengo todo Todo para ti Ven a mí Ven a mí Que ese tipo no se merece de tu amor Ven a mí Ven a mí Un estúpido aburrido en tu amor Ven a mí Quiero saber quién es el famoso Fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, no perderá su castigo Por intruso Sacaría su herreina Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Música Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas Las noches de idilo en que todo lo das La luna que fue fiel testigo De lo que existió Palabras del alma que el tiempo desgasta Promesas de amor que la brisa se apaga Caricias de miel que las horas el mar se llevó Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beberte la guapura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste en cada beso enteró el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada y ahora ya no estás Música Recuerdo el deseo que había en tu mirada Soñabas conmigo entre sábanas blancas Contabas las horas por verte Si no estaba yo Hay anhilos sinceros que un día se fueron Tristezas que llevo y que hoy me descalco De estar desatados a un tiempo que no volverán Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beberte la guapura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste en cada beso enteró el corazón Se te olvidó Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Y ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Sé que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas un pretexto para irte Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Es Manny Giovanni Es Manny Giovanni Que calmaré mi ser Que calmaré mi ser Si eres la cruz que de llevar en mi espalda Con gusto Con gusto y voluntad Con gusto y voluntad al calvario llegaré Y a todos Y a todos sin dar a las cartas Y de mi propia vida El tiempo que me falta Porque no hay nada Porque no hay nada que deseo más en el mundo Que un largo paseo a bordo de tus zangas Porque no hay nada que deseo más en el mundo Que un largo paseo a bordo de tus zangas Si, pueden haber miles de placeres en el mundo Y yo, y yo solo te deseo a ti ¡Añale! ¡Esto no es para el que quieres! ¡Esto es para el que fueres! De solo verte se me agua la boca Provoca en mí lo que no imaginé Eres mi Google porque en ti lo encuentro todo Quiero ser un pirata atrapado en tu ugre Tienes el golpe ese que me acomoda Con tu tumbao y ese no sé qué Yo quiero darte amor hasta el cansancio Para que grite mi nombre una y otra vez Yo quiero darte amor hasta el cansancio Para que grite mi nombre una y otra vez Es que por ti yo apostaría a todos sin dar a las cartas Y de mi propia vida el tiempo que me falta Porque no hay nada que deseo a bordo de tus zangas Porque no hay nada que deseo a bordo de tus zangas Porque no hay nada que deseo a bordo de tus zangas Porque no hay nada que deseo a bordo de tus zangas Porque no hay nada que deseo a bordo de tus zangas Al chivo le dan la fama Pero lo pego es que tiene la lana Manny Giovanni Manny Giovanni Por haberlo ofendido Me desencadeno de tu vida Y de promesas incumplidas Te retiro mi sentimiento De esos que tú no tienes Y te borro de mi alma Como la brisa va borrando El aliento de tu boca Ya me liberé Me liberé De tus besos traicioneros Mis cinco sentidos Me tenia en la huelga Para que decidiera Ya me liberé Me liberé De tus besos traicioneros Si eso era lo que querías Te dejo libre Para que sigas promocionando Tu hipocresía Tú solo fuiste una agridulce ocasión Cota de rocío Que se la llevo el río Tú solo fuiste una obra de tristeza Para mi cabeza Tú solo fuiste una agridulce ocasión Cota de rocío Que se la llevo el río Por eso te borré Como la brisa va borrando El aliento de tu boca Ya me liberé Me liberé Me liberé De tus besos traicioneros Si eso era lo que querías Te dejo libre Para que sigas promocionando Tu hipocresía ¡Atención! Tú solo fuiste una agridulce ocasión Copa de rocío que se la llevó el río Tú solo fuiste una obra de tristeza Para mi cabeza Tú solo fuiste una agridulce ocasión Copa de rocío que se la llevó el río Por eso te borré como la brisa va borrando El aliento de tu boca Ya me liberé, me liberé De tus besos traicioneros Si eso era lo que querías Te dejo libre para que sigas promocionando Tu hipocresía No va a... No va a... No va a... Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que me mirabas, todo fue tan tierno, nunca lo olvide, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto, yo te di una rosa y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas, o si alguna vez, alguien te ha lastimado Si tu corazón, por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas, que estás disponible, solo para mí Carletos Reyes No me gusta solver El chaval Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez, alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí ¿Cuál es el misterio? Entre medio de tus piernas Que enloquece en mi cordura Eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser Compone ricora Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú Eres el pecado más divino Una víbora sexual Alcalentura Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Ardiendo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el cruz y la mar Me informa y llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el cruz y la mar Y me informa y llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Gusto Gusto Salvaje Tú eres Erótica Y me aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diacosticado un cáncer Sin pena Sin gloria Lo dejamos creer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía A los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena Sin gloria No dejamos creer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía A los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Oh 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 Tú por ser celosa y dictadora, en convulsión el alma llora Yo por insensible y egoísta, convertí el amor bonito en desliz Lo dejamos creer, inconsciente, alta fiebre, siga al niño Le dio neumonía, los besos agonistas con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía, se ha infectado de hiel Amor sigue enfermo, ya no creen en lo que mismo Se murió Se murió Esta noche, por primera vez, no tengo tiempo para ti, discúlpame Lo he estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato, se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte, llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor, a los diez segundos dices fue un error Yo te amo, pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú, de amar bien no eres capaz Esta noche, por primera vez No tengo tiempo para ti, ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas, no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato, se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte, llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor, a los diez segundos dices fue un error Yo te amo, pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú, de amar bien no eres capaz Sacarías, pero mira que soy, eh Bonita Bonita Chendi Para ti Chendi Yo un rosario Oh no, oh no Hoy te busco como el mar Busca siempre en las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de pena Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón De hecho pedazos A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Que después no fue? Dime si yo te di poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Diferente baby Diferente baby Hoy te busco como el mar Busca siempre en las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de pena Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Que hecho pedazos A punto de morir Por un flechazo Por un flechazo Porque?! Por un flechazo Y jamás piensas volver ¿Por qué? ¿Por qué? O un delirio tan pequeño que debe morir así ¡Gracias por ver! He venido esta noche a darte serenata Eres mi gran amada y cualquier cosa haría por ti Sé de los comentarios que hay otro pretendiente Y que por su dinero él piensa que tú le perteneces Yo no tengo para darte un coche Pero tengo todo un derroche de amor Y te juro que si tú me aceptas Te daré un hogar y todo lo que pueda Yo no tengo para darte todo Lo que otro tiene con dinero Pero sí, con mis sentimientos y con lo que soy Te llevaré hasta el cielo Y me aceptas te juro Que no te arrepentirás Porque mi amor es puro hasta el fin de la eternidad Sé de los comentarios que hay otro pretendiente Y que por su dinero él piensa que tú le perteneces Yo no tengo para darte un coche Pero tengo todo un derroche de amor Y te juro que si tú me aceptas Te daré un hogar y todo lo que pueda Yo no tengo para darte un coche Lo que otro tiene con dinero Pero sí, con mis sentimientos Y con lo que soy Te llevaré hasta el cielo ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Suena, Martírez! Yo no tengo para darte un coche Pero tengo todo un derroche de amor Y te juro que si tú me aceptas Te daré un hogar y todo lo que pueda Yo no tengo para darte todo Lo que otro tiene con dinero Pero sí, con mis sentimientos Y con lo que soy Te llevaré hasta el cielo Lo barato es de compra con dinero Puedes comprar la cama pero no el sueño Y mi sueño mejor es hacerte el amor Vivir contigo Y hacerte feliz Y hacerte un coche Te daré un coche Te daré un coche de amor Yo no tengo para darte un coche de amor También luz para alumbrarte Y cual suave brisa me enredaré en tu pelo Y solo es lo mismo Para darte todo un coche de amor La coche de amor No te lleves No te lleves de lujos Ni de embustes Que la pena te llega Después de lo dulce Después de lo dulce Ven, tú me dices que la amas con pasión Pero que te tiene herido el corazón Tú me pides que te ofrezca mi opinión Pero escucha Pero escucha Escucha el corazón Igual que una palomerita Está mi corazón Está mi corazón en este pecho Hazle un cateterismo Hazle un cateterismo Hazle un cateterismo Cúrale su corazón Que se los tuyo tu olvido Ay, 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 mujer Por favor limpia mis buenas Haz este veneno salir No dejes que yo me muera Oye, chaval Dímelo, Luis Suéltala Te lo aconsejo Suéltala Ay, no, no Cuando una mujer dice que se va Ya no te quiere Bueno Así que suéltala en banda, chaval Ya lo digo yo Tú me dices que la amas con pasión Pero que te tiene herido el corazón Tú me pides que te ofrezca mi opinión Pero escucha Escucha el corazón Igual que una palomerita Está mi corazón en este pecho De que quiera o no seguir latiendo Confuso está por lo que ya le ha hecho Él escucha la voz de las arterias Le dicen ellas casi falleciendo Que el veneno de amor que le inyectaron Las mismas ya están endureciendo Ay, 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 mujer Hazle un cateterismo Cúrale su corazón Que se los tuyo tu olvido Ay, 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 mujer Por favor, limpia mis venas Haz este veneno salir No dejes que yo me muera El gurú Luis Vargas Olvida el huevo, vieja Olvida el huevo, vieja Tú que llegaste a mi vida Llenando mi alma Llenando mi alma de alegría y amor Tú que eres la luz de mis ojos Tienes paz en mi alma y en mi corazón Y te marchas Y te marchas Dejándome aquí Por favor, no te vayas Que puedo morir Hey, te quiero a ti Hey, te quiero a ti Hey, te quiero a ti Hey, me loador de miori Hey, tú a ti estarás Hey, no aguanto más Tú mi amor eres mi vida, mi corazón eres mi todo Y yo quiero estar contigo, no te vayas de mi, no me dejes de aquí Ven, te quiero mi amor, ven, muera del dolor Ven, te quiero aquí, ven, me dejes morir Ven, a dónde estarás, ven, no aguanto más Tú mi amor eres mi amor, ven, me dejes morir Ven, te quiero mi amor, ven, me dejes morir Y yo, que creí que eras mi todo, me dejes sufrir Sin compasión, con un amor tan gran, que llena mi corazón Este amor que siento en mí, no se sale mi amor Sabes bien, te quiero a ti, eres tú mi gran amor La que me hace feliz Ven, te quiero mi amor, ven, muera del dolor Ven, te quiero aquí, ven, me dejes morir Ven, ven, no te estarás, ven, no aguanto más Ven, eres mi amor, ven, eres mi corazón Ay, 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 ay Ingeniero Hansel Me gusta el compadre Rivero Ahí Ahí Aquí, boludo ¡Tú, amor! Dice otra vez Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu entera Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como nadie y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes, no, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mi De...